Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Yo que he crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Toqueta va chiquilina Soñando al caminar Toqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Toqueta va chiquilina Soñando al caminar Toqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Son de primavera Chiquilina bonita Porque se les suena Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Saltando Saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! Saltando ¡Ey! Saltando Saltando ¡Ey! ¡U! ¡A! ¡Ternura! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ternura! Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este cumbia Saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! Todo el mundo cantando ¡De aquí para allá! Levantando las manos ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! Todo el mundo cantando ¡De aquí para allá! ¡Oh, oh, oh, oh! Con la ilusión de un amor Tienes que cosar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Come on, baby! Saltando, 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 saltando ¡U.A.L.U.R.A! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame 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 tu amor ¡Gracias! Música Encontré una gata tirada en la calle, gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrí en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche Música Donde tú no un día te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para qué seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata No me sirve si no veo palmas arriba Hoy en plano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia al corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó, diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando El que es sabroso baila, todos están mirando Padre mire bien cómo mueve su cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Padre mire bien cómo mueve su cintura Con sus manos la derecha y al revés Padre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se ama y da esa güera para mover los pies Padre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, en las caderas de la güera Salomé Padre Juan, ¿cómo la ve? Sabes cómo se ve esta cumbia Sabrosa Volverte a querer Verte a amar Sería hasta reloj Si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Taqueaste a mi corazón Ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 na Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas para calmar este dolor En mi corazón Ella ha jugado con mi amor Sin pensar que destruiría lo nuestro Fue aquel atardecer que a un amigo Yo te vi abrazándolo y besarlo Nunca imaginé que lo harías Tratar de engañarme algún día Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas para calmar este dolor En mi corazón En mi corazón ¿Por qué todo, por qué todo va a gustar? Pregunta así ¡Sí! 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 En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel De tus besos me ha quedado tu sabor a miel En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer Cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel Tu piel mojada sobre la mía, tu pelo negro en mi caracalla Y en esa cama vi tirada de falda y luego tus manos jugaban en mi espalda Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame suavecito, suavecito Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame suavecito, suavecito Estoy tirado en la cama, abrazado a tu almohada Estoy mirando la foto que dejaste olvidada Cerraste la puerta sin decirme nada Dejando mi alma tan destrozada Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor, te fuiste de mi sin explicación Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor, te fuiste de mi sin explicación Ay amor, ay amor, te fuiste de mi sin explicación Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueterás al pasar Porque eres linda y Dios te quiere Más yo soy el más sincero, yo celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Acércate, no tengas miedo Después de tanto tiempo me debes conocer Confía en mí, dame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate, no quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré todo por ti Quiero ser tu sombra, mi vida Quiero ser tu moda, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra, mi vida Quiero ser tu moda, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Música Suena el teléfono otra vez Quiero romper tu timidez Quiero romper tu timidez, quien contesta es mi llamada El sol acaricia la madrugada La luna se despide, o cada mañana No, no puedo estar sin ti Te lo vuelvo a repetir Aunque no alcances mis palabras Música Si quieres conocer mi alma Pregúntale mi almohada Pregúntale mi almohada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Junto a mí Junto a mí Música Para esquina, corrientes Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones Eres tú el calor Que le da vida Y ritmo a mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida Y ritmo a mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Abre esas palmas Música Si tus manos acarician mi piel Hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también Hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si yo juré no volver a enamorarme jamás, jamás Si no juré las heridas que dejó esa mujer acá Si no podré perdonar otra mentira jamás, jamás Te pido por Dios, te lo pido, que no sigas por favor Te pido por Dios que no sigas ¿Por qué? ¿Por qué? Si tus manos acarician mi piel Hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también Hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez Hay peligro de amor, peligro de amor ¡Van mi amor! ¡Van mi amor para mí! Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero y más no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí, fue menos que tu hipocresía, mi vida Hoy al fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete de la niña, mi madre de aquí Pobre de mí Porque aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña, mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña, mi madre de aquí Estoy muy desorientado, me da vueltas la cabeza Las heridas que me dejabas, el porqué de tus caricias De los besos que me dabas, no comprendo lo que hacías Si tu cuerpo me entregabas, si por no tener dinero Soy humilde, lo prefiero, si riqueza es lo que veo Me quedo con mi humildad, lo más grande de la vida Él no lo puede comprar, si el amor no es de verdad Sigo así en soledad, sigo así en soledad Muy, muy pobre nacido, soy feliz solo contigo Muy, muy pobre nacido, soy feliz solo contigo No quiero amor por piedad, sigo así en soledad No quiero amor por piedad, sigo así en soledad Música Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos Y al amanecer, después de unos tragos, entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos Y al amanecer, después de unos tragos, entre otras cosas Yo voy a besarte Música Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Música Las horas más lindas, las paso contigo amor Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Música Las horas más lindas, las paso contigo sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste, a ser como un niño Música No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tuviste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Música Con mucho amor, para Sonia Rivero Quisiera esta noche, tenerte conmigo sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste, a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tuviste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Música Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Chalalalalalalalalala 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 Pídeme la luna, te la bajaré 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 Ahí estaba, por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un beso, te perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un beso, te perdono Con cariño, mucho amor, para todas las almendradas Donde estarás querida mía, quien te da los besos que te di Yo te quería más que a mi vida, tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más a mi lado, vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasarán más de mil años, y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer de mi vida, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré Nunca olvidaré tu tierna caricia Mujer de mi vida, nunca olvidaré, 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 nunca olvid tuve su cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Es tu boquita perfumada, tu bello cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Quiero que me digas dulces bonitas, quiero que me digas con tu al oído, porque tu me tienes dulces bonitas, que siempre he querido. Quiero que me digas dulces bonitas, quiero que me digas con tu al oído, porque tu me tienes dulces bonitas, que siempre he querido. Quiero que me digas dulces bonitas, quiero que me digas con tu al oído, porque tu me tienes dulces bonitas, que siempre he querido. Quiero que me digas dulces bonitas, quiero que me digas con tu al oído, porque tu me tienes dulces bonitas, que siempre he querido. Quiero que me digas dulces bonitas, quiero que me digas dulces bonitas, que siempre he querido. No, no vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será? Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Gracias!